El Grupo 6 de caza nuclea al personal de pilotos destinados en la unidad. Su tarea consiste en la formación de nuevos pilotos, en el adiestramiento y perfeccionamiento del personal, en técnicas de combate aire-superficie y aire-aire, así como prever las tripulaciones para los vuelos de enlace con las distintas unidades de la Fuerza Aérea. Del trabajo silencioso y tenaz de todas sus dependencias, la Sexta Brigada Aérea cumple cotidianamente su labor y su compromiso con la Nación Argentina, asumido por sus integrantes con el sagrado juramento de defender a la patria. ¡Suscríbete al canal!